Mi nombre es David Hero y hace un tiempo atrás hice un video reseño sobre uno de mis animes favoritos, y tal como lo pueden leer en el título del video, esta vez haré un análisis cronológico acerca de los eventos que se suscitaron en el mismo. Para poder comprenderlo mejor, o más a fondo como se puede decir, el propósito es compartir mi interpretación del final de este anime, porque lo amo, y sé que a gran cantidad de la audiencia le encantan los animes, y qué mejor forma de complacerlos, aunque eso sonó medio raro. Antes de comenzar les ruego que vayan a chequear mi video reseña o vayan a ver la serie, está de más decir que este video contendrá spoilers, ya que se desmenuzará la serie en su totalidad. Bien chicos, siéntense si es que no lo han hecho antes, y disfruten con más de ser el Experiments Lane, ahí vamos. La historia como tal debería comenzar cronológicamente con Masamide, científico de laboratorio Stakibana, pues lo que planteó en un principio era aplicar la teoría de Gaia, es decir la unión de todas las neuronas en una sola, el planeta sería como el cerebro y las neuronas serían las personas, todo ello para formar una mente superior, esto es alcanzar la divinidad de manera virtual. ¿Y cómo lograr esto? Pues lo haría utilizando el internet para lograr todos sus objetivos, es decir, unir mediante el internet a todas las personas, y así romper la barrera del mundo real con el digital, pero para ello se necesitaba crear un soporte físico mediante el protocolo 7. El protocolo, el cual lo expliqué en mi video anterior, es el IP, Internet Protocol, y este protocolo no es más y nada menos que Lane, es decir, Lane solamente sería un instrumento para poder conectar a la red con el mundo real. Sin embargo, a lo largo de la serie podemos ver que el plan se le fue de las manos. Bueno, teniendo este plan para comenzar, Masamiri trabajaba clandestinamente en los laboratorios Takibana, ya que en el caso de que sus jefes se enterasen de sus verdaderas intenciones serían despedidos en Shistar. Si piensa que él solo haría esto, están equivocados, pues tuvo un compañero científico que le ayudó a desarrollar este protocolo, y fue Yasuo y Gokura, nada más y nada menos que el padre de Lane. Él en un principio le ayudó a desarrollar este protocolo, y es así que crearon el software, es decir una Lane virtual, y a su vez también lograron darle un cuerpo humano. Bueno, eso es obvio ya que vemos a Lane como un ser humano, ¿no? No es invención mía. Y aquí dejo las capturas de la serie del momento donde creo que se dio este hallazgo, y es que crearon una inteligencia artificial humana. WTF. Sigamos, lamentablemente para Masamiri, laboratorios Takibana se dio cuenta de sus circunstancias, así que lo despidieron inmediatamente. La policía intentó atraparlo, y cuando estuvieron a punto de hacerlo ocurrió un accidente, el cual le costó la vida a dicho científico, y ello conlleva su muerte. Todo parece un poco confuso ya que Yasuo y Gokura, el padre de Lane, continuó con el plan de Masamiri. Es así que la lleva a su casa, y le hace creer que ella es su hija, obviamente recetando toda su memoria y guardándola, algo como si fuera una especie de computadora. Pero ¿por qué resulta tan confuso? Se supone que también debieron despedir al padre de Lane de Takibana, pero por el contrario parece que llegaron a algún tipo de acuerdo. Más adelante podemos ver que el misterioso jefe de los hombres de negro que trabajan para Takibana da riendas sueltas al plan de Masamiri, clandestinamente. Contendo con la historia, Lane comienza a vivir como una persona común y corriente, pero sus padres son conscientes de lo que sucede. A su vez en el anime hacen su aparición los misteriosos hombres de negro que trabajan para Industrias Takibana, sin darse cuenta que trabajaban indirectamente para Masamiri. Ellos hacen una especie de seguimiento a su conducta y le están vigilando por si comienza a hacer efecto la teoría de Gaia, es decir si la barrera entre el mundo real y la red comienza a romperse, y en efecto eso sucede periódicamente. Como ejemplo tenemos el primer suceso extraño que ocurre en la serie, en el capítulo número 1, y a su vez la introducción de todo este mundo se realiza, pues nos enteramos como una muchacha de escuela se suicida misteriosamente, y días más tarde comienza a enviar emails diciendo que Dios existe y que la red es el camino para la inmortalidad. Dios está en la red, y todo ello llega a oídos de Lane, quien puede experimentar en carne propia que todo es verdad y no es un juego, ya que sostiene una conversación con Chisa yomoda. Sinceramente no sé si habrá sido el alma de Chisa yomoda o un holograma creado por Mazumiri para atraer a Lane a este mundo, ya que al final del episodio vemos que ambas se encuentran, pero todo esto es importante porque a nuestra protagonista se le implanta en la mente esa idea de que existe toda una realidad virtual, y más profunda de la que todos conocemos. A su vez a nosotros como espectadores nos hace introducirnos también sobre este nuevo mundo, y por ende Lane decide investigar y entrar al mundo virtual obteniendo su propia computadora. Su padre más que dispuesto puede observar el cambio de actitud de Lane y la ve totalmente predispuesta para aprender todo sobre los ordenadores. Es como si Lane estuviera despertando poco a poco, o podemos interpretar que poco a poco ella se está dando cuenta del motivo por el cual fue creada. Eso se lo dejo a su criterio. En el video anterior llegué a mencionar que Lane tenía visiones cuando viajaba en el tren, veía a alguien siendo arrollado o cables con sangre, yo opino que ello podría verse como una reminiscencia a la muerte de Mazumiri, que todavía no ocurre en la serie, o también como un recuerdo de hechiza y su suicidio para poder transferir su alma al mundo de la wire, inclusive el fenómeno que impulsa a las personas y a su vez incitan a matarse mediante videojuegos. Esos son los alcances que puedo dar. Siguiendo con la serie vemos que Lane puede ver seres con aspecto fantasmal en su colegio. La realidad virtual y el mundo que todos conocemos está uniéndose, por otro lado se trafica con una droga que es como un nanochip. Ella despertó la conciencia de un chico que pudo ver a Lane como en verdad es una especie de divinidad atarradora. Luego este se suicida. Cabe resaltar que sus amigas también la vieron días anteriores, sin embargo era una Lane totalmente diferente en cuanto a su conducto. Luego pasamos a la trama del procesador Sike. Tengo mis dudas sobre quién le pudo haber enviado. Recuerden que el procesador Sike puede hacer que una computadora o navi pueda ir a lugares recógnitos en la red. Entre los que creo que le enviaron este procesador a Lane considero al grupo de hackers llamado Los Caballeros, el jefe de los hombres de negro que trabajaba en Takibana y por último su propio padre. Pero yo lo siento a lo ilógico, ya que cuando Lane le muestra la Sike a su padre, este se muestra indiferente. En fin, todos trabajaban para Masamiri, así que no es tan trascendental ello. El punto de todo esto es que después de todo lo acontecido, Lane cada vez está más cerca de cambiar, ya que comienza la instalación con su nueva computadora y no solamente una evolución de ella o una metamorfosis, sino que el personaje comienza a dar un gran salto para mostrarnos sus granderas capacidades. Mientras todo ello transcurre, se visten suicidios en masa, los cuales son ocasionados por un videojuego llamado Phantom. Las muertes virtuales van más allá de un simple juego. Para variar fueron los hackers llamados Los Caballeros. A estas alturas la ninja posee más poder y puede usar telequinesis. A su vez puede desplazarse por la red a su antojo. En cuanto al mito, la profecía se vuelve a mencionar la unión del mundo virtual y el real. A lo largo de toda la serie se hace este tipo de mención. Sin embargo, en esta parte de la serie lo hacen de una manera muy surrealista, la cual a cualquiera le iría a preguntar ¿qué miércoles tiene que ver esta escena dentro de este episodio? Pero sin embargo, lo hacen para confundir al espectador. Por otro lado, el dios del nexo ya se puede comunicar con Layne. Es decir, Layne ha podido alcanzar tal poder que se puede comunicar con este supuesto dios. Siguiendo con la trama, Layne llega a visitar al famoso jefe de Laboratorios Takibana, quien en verdad trabajaba para más amiguin. Sin embargo, se puede parecer que en realidad es solo un peón más. Quienes sí creen que hacen lo correcto son los hombres de negro. Y más adelante, el dios del nexo le dice a Layne que ya ha sido desparcida por toda la red. Es por ello que muchos la viven, pero con diferente personalidad. Según el argumento o la trama de la historia, la veo correcta, ya que podemos ver que Layne estuvo en cada lugar. Es un simbolismo el que recorre la serie. Es decir, Layne se había esparcido por toda la red y todos sabían quién era Layne. Layne había sido implantado en muchos lugares, sin que ella misma se dé cuenta. Y es por ello que tenía distintas personalidades, a lo cual sería diferente pensar que, en verdad, ella sufría de alguna enfermedad. Posteriormente llega el clímax, cuando la propia Layne había olvidado una memoria de computador en un bar. Sin embargo, ella no sabía nada acerca de este paquete o sobre. Es así que su amigo le devuelve, y adivinen qué sí, contenía las memorias borradas de su padre que en un principio había explicado. Para llegar al final, todo lo mencionado anteriormente se revela. Masamieri le menciona que la clave para unir al mundo real y el virtual es ella. Layne se rebusa a seguir los planes de Masamieri y revela el nombre de los hackers, que son asesinados por los hombres de negro, quien luego fueron asesinados aparentemente por Layne, mientras el jefe de laboratorio Sakibana huye. Como se ha mencionado, todo es el plan de Masamieri, y todo está a punto de colapsar. Cuando la amiga de Layne logra convencerla sobre la verdad y el amor, Masamieri le dice a Layne que ella fue creada por él y la enfrenta. Y al final, ello fue mala idea porque Layne termina aplastándolo con los mecanismos, dispositivos o aparatos que vienen a su cuarto. En cuanto a la relación de Layne y su amiga, yo lo expliqué detalladamente en el vídeo anterior de la reseña o análisis a la serie, así que chequen eso y no quiero repetirme con lo que voy a decir ahora. Es por ello que he omitido esa historia o esa trama de la serie, que es importante, sin embargo, este vídeo se centra en explicarles cronológicamente los sucesos, o qué es lo que en verdad pasó. Para concluir, Layne se aleja de toda la humanidad después de haberse reseteado de la mente de todos. Es así que si ella nunca existió, nada mal ocurrió, en cuanto a la unión del mundo real y virtual, y nadie murió a causa de Masamieri. Es decir, regresó al pasado. Es una especie de reseteo medio extraño, porque en verdad las muertes sucedieron y si es que igual se reseteara Layne de todas las cabezas de las personas, esas personas seguirían muertas. Sin embargo, a mi modo de entender, creo que este reseteo fue más allá y no solo borró los recuerdos de la mente de las personas, sino se borró en el tiempo. Es así que nada de lo que pasó, en verdad ocurrió. Por último, podríamos decir que Layne está en una especie de lugar aislado, Limbo o como se llame. Y por último, regresa a visitar a su amiga Aries, sin embargo, ella no la recuerda. Interpretaciones puede haber muchas. Yo considero que mientras Layne se mantenga alejada y no implante sus recuerdos a las personas, todo estará bien. Como el tiempo transcurrido, y ello lo vemos en el crecimiento de su amiga Aries, que ya es mayor, puede abstraerse que ella pudo descifrar cómo puede tener contacto con su amiga sin extorsionar todo de nuevo, y volver todo un caos. Sin más chicos, eso es todo por ahora, como diría Porqué, cualquier inquietud que tengan sobre esta serie coméntenla abajo. Nos vemos en otra ocasión, un abrazo a la distancia, chao. Chau.